Mande a Toño a la casa, le hablamos al 911 y les dije, está pasando esto, está muy raro. Hola, hola, bienvenidos nuevamente a este muro de la fama y les cuento que después de que muchos usuarios de las redes sociales estuviesen manifestando su preocupación por la salud de doña Silvia Pinal debido a la apariencia que ella estuvo mostrando durante una entrevista que estuvo concediendo recientemente, pues su hija Silvia Pasquel estuvo saltando como una tigra a defender a su madre y asegurar entonces que ella actualmente se encuentra muy motivada por este regreso a los escenarios y por ese protagónico que va a tener en Caperucita, ¿qué onda con tu abuelita? Le llamó una persona de nombre Alejandro, de parte de usted, que él venía a recoger unas cosas. La intérprete de Amarte es mi picado estuvo también respondiendo algunos cuestionamientos que le hicieron en ese momento sobre la condición de salud que tenía su madre y también el reciente aborto que ella estuvo padeciendo hace muy pocos días dentro de su mansión. ¿Sabes qué? Le dije, yo no conozco a ningún Alejandro, ni tampoco he mandado a nadie a casa de mi mamá recoger algo. Y es que la actriz de ¿Qué pobres tan ricos? estuvo hablando entonces sobre el aborto que estuvo padeciendo su madre hace algunos días en el interior de su casa, donde pues muchas preguntas han salido a relucir al respecto y sobre quiénes podrían tener la responsabilidad. Las enfermeras están en investigación. El personal de la casa de mi mamá no tiene nada que ver con este asunto. Pero obviamente vimos cómo Silvia Pascal estuvo declarando entonces que actualmente lo que sería la función de la Jiscalía General de Justicia de la Ciudad de México es estar buscando justamente a estos responsables de haber cometido este acto y pues que ella espera que en los próximos días pueda manejar un poco más de información sobre cómo va este caso y cómo va a evolucionar. Las joyas y mi mamá no están aquí, no están en un banco resguardadas. Aquí en la casa no tenemos nada de valor. Hasta el momento se desconoce entonces la identidad de las personas que estuvieron accediendo a la propiedad de forma pues no legal. Sin embargo, se sabe que fueron dos personas y que también pues están todo el proceso de investigación. Todavía yo no sé si está procesada porque todavía estaban recabando ahorita información. A eso vinieron. Finalmente Silvia Pascal mandó también un mensaje para todas aquellas personas que de una u otra manera no están de acuerdo con el hecho de que su madre pues retome su carrera artística porque consideran entonces que su condición no es óptima para que ella regrese a los escenarios. Silvia Pascal estuvo comentando que para ella y su familia es sumamente importante que su madre sea feliz mientras siga disfrutando también de su pasión que es la actuación. Así que bueno, quiero saber qué piensan de toda esta situación, del hijo que se vivió en la casa de doña Silvia Pinal y también de las recientes declaraciones de su hija. Pero bueno, dejen sus comentarios. Recuerden también suscribirse a nuestro canal, darle like a este video. y nos vemos como siempre en este muro de la fama.